El punto de partida de todos los sistemas de riego es una fuente de agua. Se canaliza el agua hasta la estación de bombeo, presurizando la red. El sistema de filtrado minimiza el paso de partículas, asegurando un óptimo funcionamiento de los emisores y una aportación de agua que se adapte a las necesidades del cultivo. El sistema de fertilización proporciona nutrientes a las plantas y el controlador gestiona el programa de riego. Una vez instalado el cabezal de riego, se conecta a la red principal, que a su vez suministra aguada a los distintos sectores de campo. Cada sector tiene su propio cabezal de control con su válvula y equipo de filtrado. Se coloca una manguera o un colector en el cabezal de la sección. Las líneas de goteo se conectan a la manguera o al colector y se tienden a lo largo de las hileras del cultivo. Desde la fuente de agua a las líneas de goteo, el sistema está listo para su funcionamiento. Cuando se activa la bomba, ésta introduce el agua dentro de la tubería a través del filtro de succión del depósito. La bomba proporciona energía al agua y permite un funcionamiento adecuado del sistema. El sistema de filtrado bloquea las partículas de residuos y favorece un rendimiento eficaz y duradero. El equipo de inyección de fertilizantes proporciona las cantidades exactas de nutrientes necesarias para satisfacer las necesidades específicas de la planta en cada etapa de crecimiento. La válvula de la línea principal regula la presión del agua a medida que aumenta la demanda de aguas debajo de los sectores de riego. La válvula mantiene la presión necesaria y garantiza que cada sector del campo reciba la cantidad correcta de agua. La válvula secundaria se activa según el programa de riego. El colector se llena y transporta el agua por todo el campo a las líneas de goteo preinstaladas. Las líneas de goteo producen un caudal eficaz y uniforme y proporcionan la misma cantidad de agua a cada planta. Gracias a un riego eficaz, las semillas pueden emerger a la luz y convertirse en plantas fuertes y sanas. Gracias. 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 Gracias.